Música Pues es una charla muy interesante la que vamos a tener hoy porque a pesar de que este equipo lleva un mensaje que es decirle a la gente que está ok tener cierto tipo de imbalance en el cuerpo David hoy nos va a comentar entre el mensaje y lo deportivo Primero, ¿qué tan lejos crees que haya llegado este mensaje para el público en general? Bueno, pues la verdad es que es un mensaje que llega a muchas familias porque hay mucha gente que está afectada a día de hoy por la diabetes y bueno, la verdad es que demostrar que realmente se puede competir a un alto nivel con diabetes es una manera de motivarlos e incentivarlos a hacer deporte o si más no, a no dejar de perseguir sus sueños Por supuesto, sin embargo este equipo tiene una licencia procontinental que les permite a ustedes estar en diferentes escenarios incluso hasta el Tour de France ¿Cómo ha sido este desarrollo deportivo también que te ha tocado vivir? Bueno, lo primero es que cuando se creó el equipo, bueno, siempre crea un poco de incertidumbre buscar 20 chavales que tengan diabetes, que sean ciclistas, que puedan rendir, que puedan acabar las carreras y tal Bueno, esa fue la primera cosa complicada, ¿no? Pero bueno, luego año a año hemos ido creciendo, hemos ido logrando resultados y tal y nada, a día de hoy estamos corriendo una prueba World Tour entonces significa que realmente hemos crecido como equipo y como ciclistas ¿Cuál es la perspectiva de temporada y el calendario? ¿Qué es lo que se destaca para ustedes? Bueno, pues tenemos bastantes cargas World Tour este año tenemos aquí en Abu Dhabi, tenemos Sierra en Adriático, Milan San Remo corremos el Tour de California, tenemos muchas carreras y muchas de ellas tenemos objetivos particulares cada corredor y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible aquí con nuestros sprinters ¿Y cómo te caracterizarías para que la gente conozca un poco más de ti como ciclista? Bueno, yo como ciclista vengo de la mountain bike y de ciclocross entonces soy bastante explosivo, me van las subidas cortas y duras y nada, aquí poco tengo de esto, pero bueno, siempre se tiene que aprender en todos los terrenos, ¿no? Claro, pues por último y para que ya empieces cómodamente la etapa sabemos que tienes un dispositivo integrado que te hace monitorearte a ti mismo durante las etapas cuéntanos un poco de eso Bueno, pues cada corredor tenemos un monitor de glucemia continuo con esto podemos seguir la gráfica de nuestra glucosa y bueno, depende de si está alta o baja, pues tomamos las medidas necesarias ya sea tomar insulina o comer y nada, y con eso realmente pues es una guía muy buena para poder rendir al máximo Pues estaremos siguiendo los pasos de este equipo Novo Nordics porque la verdad es que ha hecho mucho ruido y lo más importante es que son ejemplo para que se pueda cuidar un ciclista no importa si tienes o no esta condición, sino que hay que cuidarse de cualquier manera y te agradecemos mucho David, ojalá que todo le salga muy bien en esta carrera Muchas gracias, igualmente Gracias, bueno, nosotros nos despedimos por el momento pero regresamos con más en esta Buda Vitor ¡Gracias! ¡Gracias!